Gracias, señor Presidente. Como dijimos tantas veces, como lo planteamos en tantas movilizaciones, el Estado es responsable. Y ya hay leyes que defienden los derechos de las infancias y nuevamente todo lo que se dijo aquí, los casos que se relatan, los que conocemos, conmueven. Y nos preguntamos por qué esas leyes siguen ahí y la realidad sigue siendo tan diferente. Y si con una capacitación, eso se va a modificar. El Estado es responsable y el Estado tiene que adoptar un tratamiento integral preventivo, cuando hay señales, signos que requieren atención. Pero también esta discusión se da y no podemos ser agentes a eso en el marco de un país que tiene la mitad de los niños y niñas menores de 14 años en la pobreza, con cifras alarmantes. Cuando hace muy poquitos días se votó en este recinto un presupuesto que bien denunciamos como un presupuesto de ajuste, pero que en particular ajusta todas aquellas partidas que afectan a las infancias. Ajustan, por ejemplo, las prestaciones alimentarias. ¿A quién creen que perjudican principalmente cuando se ajustan las prestaciones alimentarias? Por eso yo voy a ser muy breve, porque está bien, vamos a acompañar que se hagan todas las capacitaciones que sean necesarias, que se llame a las universidades, como dice el proyecto, para que opinen, para tratar de prevenir y evitar todos los casos que se puedan prevenir y evitar. Pero tenemos que discutir en serio la situación de las infancias en nuestro país, tenemos que discutir en serio el reclamo y la necesidad que los propios y las propias adolescentes nos plantean sobre educación sexual integral y tenemos que discutir cómo se resuelven los derechos económicos, alimentarios, educativos y de vivienda que tienen los pibes y los pibas de nuestro país. Porque es muy difícil estar discutiendo una capacitación cuando por un lado se recorta, cuando por otro lado se desaloja a las familias más humildes y los niños y niñas quedan en la calle, porque como sabemos no podemos analizar las situaciones en forma aislada. Entonces, porque nos preocupa la situación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, vamos a acompañar, pero de una forma muy crítica, porque verdaderamente la orientación que está llevando este Congreso, que tomó esta Cámara de Diputados a aprobar el presupuesto 2023 y que en los próximos días será ley cuando se apruebe seguramente en el Senado, es la contraria a contemplar los derechos de las infancias. Gracias, señor Presidente.